Ahora, ahora desde el escenario azul estamos en Libre Latino, ya dimos paso al metal y ahora José lo está tocando, bueno sus temas de su disco como solista Lejos, la gente lo está recibiendo muy bien, hay que decir que el Takubo se está presentando como solista, dijo acá antes de entrar, dijo les voy a mostrar mis canciones porque son mías y las quiero mostrar para todos ustedes, obviamente los Takubos siguen, siguen, Café Takuba sigue, pero José lo está haciendo algo bastante, bastante chido y la gente mueve las cabezas pero está muy expectante a lo que es José lo Muy buena banda, así que vamos a escucharla porque no, algo de José lo, acá en Libre Latino, escenario azul, no se vayan, que no hay lluvia Perdóname, que no eres soy yo Perdóname, que no eres soy yo Perdóname, que no eres soy yo Perdóname que no eres soy yo Perdóname, que no eres soy yo ¡Hola Reba! Aquí estoy platicando con el Chicarcas sobre cuál canción quiere que toque ahora. Parece que dijo, muérete. Muérete, muérete, muérete. ¿Por qué no te entierras en lo más profundo? ¿Por qué te apareces? Nadie te llamo, que no te das cuenta. No quiero que crezcas dentro de mi cuerpo. Muérete, muérete. Se supone que no debería sentirte. Todo este tiempo siempre me cuidé. Si una vez sobre matarte no creía que volverías mejor. Lo siento crecer dentro de mí. Muérete. 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 Cuéntame